Estamos acá con Alberto Quirós, que es uno de los pescadores que encontró, lamentablemente tenemos que decir, a Ramón Toledo. ¿Nos puede contar los detalles, cómo fueron? Muy simple, yo venía de agua arriba, fui a recorrer los espineles y cuando venía de vuelta encontré un bulto sobre la costa del río. Me pareció extraño, me arrimé y si era el cuerpo, una persona sin vida, no sé quién es todavía, no sé si es Toledo o no. Pero por lo que dice la prefectura, sí, y bueno, ahora están cuidando el cuerpo, están esperando que hagan su trabajo, la policía científica y esas cosas. Claro, más o menos a qué hora fue. Y 12 y 20, el mediodía más o menos lo encontré. ¿Usted estaba solo? Sí, solo. Y temprano no estaba, porque yo pasé a las 8 y 20 de la mañana y no estaba. Ha salido ahora después. ¿Usted suele siempre estar en esa zona? Sí, siempre en esa zona. Sí. Pero bueno. ¿Usted es de acá de Alcina? De acá de Alcina, sí, sí. ¿Es la primera vez que le pasa esto? No, dos veces te lo he encontrado, pero... Sí, es normal. Es que tenemos la obligación de llamar, si lo encontramos no lo podemos dejar pasar. Por supuesto. No tocarlo, pero bueno, sí, avisar a la prefectura que lo... Hace una semana que lo estaban buscando. ¿A usted le dieron aviso? ¿Estaban avisado? Sí, estábamos avisados de que lo estaban buscando. Ya desde el martes y miércoles habían andado acá rastreándolo. ¿Usted nos decía recién que más o menos se dio cuenta que podía haber sido ese hombre? Sí, por la vestimenta que tenía. Como me dieron los datos de la ropa que tenía puesta, tiene un pulver negro, una camisa media rosada y un pantalón de gimnasio y botín. Está de espalda. Está sin tocar todavía porque está de espalda. ¿Usted cómo, qué estaba haciendo en ese momento? No, no, yo me venía, ya venía en circulación, venía en circulación con la lancha, lo veo, ve el bulto, me volví y... ¿Ve bien, digamos, por la orilla? Bien en la orilla, estaba pegado contra las rampas. Había quedado trabado en las rampas. Pero sí. O sea, ¿se veía justo...? Se veía clarito el cuerpo entero, se veía todo el cuerpo entero. Los pies, la parte del lomo y, bueno, y parte de la cabellera. Claro. ¿Y ahí dónde, cómo se comunica con...? Llamo al destacamento a Alcina. Para que Alcina llame, el destacamento avise a la prefectura y, bueno, después de la prefectura se comunicó conmigo. Y los acompañé hasta el lugar derecho y, bueno... ¿Vinieron enseguida? Sí. 20 minutos, 25 minutos vieron enseguida. Sí. Está el perfecto Peralta con su gente, ¿no? Muy atento. Bueno, ¿algo más para agregar a esto? No, no. Por ahora nada más. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio, ¿eh? Listo. Muy amable. Gracias. Hasta luego.